Gracias, Presidenta. Muy buenas tardes. En esta ocasión vengo a esta tribuna a reconocer. En muchas otras hemos venido a señalar, a criticar, a proponer cosas distintas a las que se están intentando aprobar. Pero para dar muestra clara de que no es nuestra intención, nunca lo ha sido una oposición ciega y a todo, estamos en este dictamen en particular y con estas propuestas, por lo menos con dos de ellas, claramente satisfechos con los perfiles que se han mandado desde la Presidencia de la República. Sí, desde la misma Presidencia de la República, para que puedan ocupar el cargo de presidente o presidenta de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Hay que decir que en Acción Nacional y seguramente en otros partidos distintos al de la mayoría en este Senado, lo que nos mueve es la idea de que las cosas se hagan bien, de que podamos elegir entre los mejores, dejando aparte de las ideologías, que por supuesto las pueden tener, pero que quede claro cuál es el objetivo de esta institución a las que se incorporarían en caso de favorecerles el voto y cuál es su gran responsabilidad frente a la Nación. Estamos hablando de la presidencia de un órgano que es ni más ni menos el que se tiene que encargar de regir todo aquello que tenga que ver con la explotación de los hidrocarburos en nuestro país. No es una cosa menor y hoy hay que decirlo, hay dos perfiles que en esta ocasión sí resultan idóneos, que sí pueden calificar y del cual me parece a mí o de entre ellos se tendría que elegir, es un hombre y una mujer. Ya se ha dicho aquí, a Paola Elizabeth Chávez y a Rogelio Hernández Cázares. A la tercera propuesta no me quiero referir en ningún sentido, pero yo creo que cuando esto ocurre da oportunidad para decir no estamos aquí para oponernos, estamos aquí para construir juntos, para buscar que las cosas puedan suceder por el bien de este país. Estamos en el mismo sentido que como se dijo hace un rato en materia de seguridad, buscando que entre todos pudiéramos construir algo que a México le sirva. Y yo creo que aquí hay que reconocer la capacidad de las personas que vinieron a las entrevistas y por supuesto a quien las mandó y también hay que reconocer a la comisión que con una conducción impecable del senador Guadiana se pudo llevar a cabo pues este ejercicio en donde se puede ir caminando hacia la aprobación de un perfil adecuado. Yo por eso hoy, así como en otras ocasiones hemos venido aquí y hemos señalado aquello que no nos gusta y no por ser una oposición sino porque creemos que no sirve. En esta ocasión vengo a decir que tenemos la posibilidad de elegir entre dos personas a quien puede dignamente representar a la presidencia de la Comisión de Hidrocarburos en este país. Así que ojalá como este caso sucedan muchos otros en donde tengamos la oportunidad de elegir entre los mejores perfiles y no simplemente elegir entre los que nos mandan porque habría ahí algún compromiso de otra índole. El compromiso debe ser como en este caso se mostró, con un perfil que cumpla con el objetivo para esta institución más allá de cualquier cuestión de afinidad o de identidad con quien hoy gobierna. Lo importante es que ahora, en esta ocasión, estamos frente a la posibilidad de elegir entre dos buenos perfiles. Eso lo reconozco y lo agradezco por parte de quien hizo la propuesta y por supuesto de la propia Comisión. Así es como podemos construir mejores cosas para este país. Gracias Presidenta. Gracias.